Vamos todos a integrar Las familias con amor Fuerza de unidad, trabajo y voluntad No será mejor, todo con amor Niños y papás, juntos de verdad Es nuestra misión Hoy Diff, no hay volarendo Diff, no hay volarendo Diff, no hay volarendo Diff, trabaja por ti Trabaja por ti Trabaja por ti Solo Diff, no hay volarendo Diff, no hay volarendo Diff, no hay volarendo Diff, no hay volarendo Diff, por ti, Diff Que se transforma Diff, por ti, Diff Con las brigadas Diff, por ti, Diff Que te procura Diff, por ti, Diff Que da terapias Por los niños Por los jóvenes Por las mujeres Por las familias Por los adultos mayores Por quienes tienen capacidades diferentes Por tus derechos Por tu integridad Porque somos tu voz Por Nuevo Laredo Por nuestra ciudad Porque somos tu familia Esta gran familia de Nuevo Laredo Que se transforma contigo En una mejor ciudad Diff trabaja para ti Y Nuevo Laredo Se transforma contigo Diff, Nuevo Laredo Diff, Nuevo Laredo Gracias por ver el video